Música La diferencia entre el arte y la artesanía es que la artesanía es hecha en serie y el arte son obras únicas. En una artesanía el artesano casi que las produce automáticamente en serie sin poner mucho contenido en cada obra. En cambio cuando es arte popular es una obra única en la cual el artista vuelca todo su gusto, todos sus criterios, todos sus sentimientos que quiere expresar. Pues a mi me parece que el arte empírico tiene exactamente el mismo valor que el arte académico. Yo no creo que haya ninguna diferencia, es decir, entre otras razones porque no hay una métrica objetiva para decir esto es arte o esto es mejor arte que el otro. Yo pienso que tienen exactamente el mismo valor porque son producto de la expresión de un individuo y de la creatividad de un individuo, cualquiera de los dos. Música Los materiales son uno de los puntos más importantes de este salón porque la variedad es infinita. Aquí hay una virgen hecha con cuchillos, hay una cabeza hecha con amero de maíz, hay cuadros hechos con tamo de arroz, hay cuadros hechos con chaquiras indígenas, porque en cada región hay unos materiales propios y entonces esos son los materiales que utiliza el artista de esa región para su expresión. Hay una preocupación muy grande por la extinción de la vida animal y silvestre, hay una preocupación muy grande por los temas religiosos, hay una preocupación muy grande por las tradiciones locales, hay arte que tiene unas connotaciones políticas muy claras como la obra del cerrucho pintado con la bandera colombiana. Los artistas utilizan los medios con los cuales trabajan diariamente para hacer sus obras y lo que le da una identidad nacional, porque usted entra a este salón e inmediatamente sabe que está en un salón colombiano, que esto es arte colombiano. Usted no va a pensar que esto es arte etíope ni arte de otro lugar, sino que inmediatamente usted reconoce por el imaginario, por los medios, por las técnicas y por los materiales que es un arte hecho en Colombia. Mi obra es de carácter religioso porque tengo fe, soy católico, apostólico y romano y desde niño he tenido una atracción hacia la liturgia, especialmente a la liturgia ortodoxa, no la actual y eso es lo que me motiva, especialmente creo también que Dios se merece todo. Los colores que utilizo, que aplico es siempre guardando las características propias de la liturgia y el tiempo de la imagen que estoy trabajando. Para esta obra y para todas mis obras siempre he utilizado bisutería de alta costura, hay canotillos, lentejuelas, telas, cintas, a veces coloco óleos, acrílicos, pinturas plásticas. ¡Gracias!